No sirve No sirve este lenguaje sin traducción Oigo cosas malas pero caras largas No te haré procesado Si no estoy Si todo el tiempo entre tus piernas Corto comunicación No sirve, no, no sirve Esta molécula de conducción Amanece de noche por sorpresa Amanece de noche en mi cabeza Suena en mí Este transistor, transistor Amanece de noche por sorpresa Amanece de noche en mi cabeza Suena en mí Este transistor, transistor No sirve, no, no sirve Cuántas antenas de transmisión Si me voy Explota el tiempo en tu cabeza Transmite y no transmite este mensaje sin corrección Amanece de noche por sorpresa Amanece de noche en mi cabeza Suena en mí, este trastor, trastor Amanece de noche por sorpresa, amanece de noche en mi cabeza Suena en mí, este trastor, trastor Amanece de noche Amanece de noche por sorpresa, amanece de noche en mi cabeza Suena en mí, este trastor, trastor Amanece de noche por sorpresa, amanece de noche en mi cabeza Suena en mí, este trastor, trastor Amanece de noche por sorpresa, amanece de noche en mi cabeza